¡Oh! 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 ¡Estás loco! ¡Cómete ese pedazo! Esto de hecho se usa en chat para... Se usan más que nada para... Entrenar al perro, mira. ¡Miren esto! ¡Oso! ¡Ven! Mira, duele el aco. ¡Duele el apetejo! ¡Listo! ¡Oso! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, oso! ¡Comando, ven! ¡Comando, ven! ¡Comando, ven! ¡Siéntate! ¡Oso! ¡Arriba! ¡Oso! ¡Arriba! ¡Oso! ¡Arriba! ¡Oso, arriba! ¡Oso, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ya! ¡Ven! ¡Ven, ven, oso! ¡Ven acá! Oso, ven Oso, siéntate Oso, siéntate Oso, siéntate Muchacho Oso Págame sus impuestos Ven, muchacho Ay, mi osito ¿Dónde está creciendo? Chacho Ay, carajo Ay, carajo Corre, corre Mi osito Mi osito Oigan, ¿un husky puede aguantar Un ser humano?